¡Suscríbete al canal! Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, Humanidades, Artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy día nos tocará resolver un ensayo que hicieron el día 10, la semana pasada, ¿cierto? De la Universidad Mayor. Con los temas donde hubo más equivocaciones. Que según la estadística que me llegó, principalmente había más equivocaciones en el área de estadística. O sea, en el dato de yazar, ¿cierto? El dato de yazar era el tema más complicado a tratar. Ya, en números, en la temática de números, cerca de un 50% de las preguntas se hicieron de buena forma. Álgebra andaba cerca del 45, 46%. Y con la geometría también cerca del 40 y tanto por ciento. Sí, Sergio, acaba de empezar. Todavía no hacemos ningún ejercicio, ¿ya? Y datos yazar era cerca también de un 30, 31% de las alternativas que estaban ahí. O sea, de las preguntas que eran que estaban respondidas de buena forma. Entonces, por eso quiero enfocarme mucho en datos yazar. Porque, si bien no es difícil, sé que mucha gente lo patea porque no se prepara bien quizá en el colegio. O donde está quizá al final de la prueba, donde uno llega más cansado. Pero vamos hoy día a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. A tratar de abarcar la mayor cantidad de temas que se pueda. Para que después ya en su PSU ustedes sepan cómo abarcar todos estos problemas, ¿ya? Así que vamos a hacer este ensayo de PSU de la Universidad Mayor. Por ejemplo, el ejercicio de aquí que salía. La clave de la cuenta bancaria de Gabriela está formada por cuatro dígitos sin repetición. ¿Cuál es la probabilidad de que la clave sea 4, 5, 6 y 2? ¿Ya? Aquí temas importantes es... Bueno, partidas son que van a ser cuatro dígitos. No hay repetición. Ya, importantísimo eso, que no haya repetición. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que la clave sea exactamente ese número. Bueno, se lo voy a dar como lo suelo hacer yo, ¿ok? Yo cuando me piden, por lo general, hacer este tipo de ejercicios, yo pongo los espacios en que voy a ocupar. Yo voy a ocupar cuatro espacios, que son los cuatro dígitos que me están pidiendo. Y voy a ver las probabilidades para cada término. ¿Ya? Como en este caso, me dicen que son sin repetición, yo el número que ocupe acá al principio, ya no lo puedo ocupar al número siguiente. ¿Ya? Eso es importantísimo. Entonces, hay una dependencia de uno del otro, ¿cierto? Por lo tanto, si en el primer espacio no he ocupado ningún número, no he ocupado ningún número, entonces tengo la posibilidad de elegir el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cierto? Tengo diez casos, del cero al nueve. Son diez números. Ojo ahí. Ojo con ese pequeño detalle. Por lo tanto, tengo diez posibilidades. Tengo diez posibilidades, diez números para elegir. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Al momento que yo elija un número, de cualquiera sea del cero al nueve, ya no lo voy a poder ocupar el número siguiente. Por lo tanto, los casos posibles que tengo para elegir acá, ya se me disminuyen en uno. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser así sucesivamente hasta el término siguiente. Después, como ya elegí un número anterior también, ahora ya voy a tener solamente ocho posibles casos de elegir en este espacio. Y el último término me quedarían siete. Siete. Ahora, ¿cuál de estas estrenadías me preguntan? Preguntaban cuál es la probabilidad, en verdad, en fracciones, ¿cierto? En factoriales. En que se cumple que esta es la probabilidad. ¿Se acuerdan que ustedes cuando hacían esta probabilidad es una multiplicidad ahí entre esos números, ¿cierto? Diez posibles casos, nueve posibles casos, ocho posibles casos y siete posibles casos. ¿Por qué el cero no, po? La clave en cuanto a el término formador, cuatro dígitos sin norma de medición. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Por qué el cero no? Bueno, el cero sí es un posible caso también de ahí. Solamente que este número que me están pidiendo acá, hay solamente un caso que me están pidiendo de los casos totales. Estos que están acá, los que le marqué aquí, son los casos totales, ¿cierto? Son los casos totales. ¿Ya? Entonces, como me están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de un número, un número en específico, es que hay un puro caso para este número? Solamente tiene que ser el 4, 5, 6, 2. No hay otra opción de que salga el 4, 5, 6, 2. Por lo tanto, hay un puro caso dentro del total de los casos. Que sería uno sobre el diez por el nueve, por el ocho, por el siete, ¿cierto? Y esa probabilidad, si la voy comparando con mis alternativas, la primera no es, ¿cierto? No es cuatro elevado a diez. Entonces, las letras B, que es un 5 factorial, por un 4 factorial, dividido en el 9 factorial, eso si lo trabajo un poco más, me va a quedar, acuerden que si ustedes tienen el factorial, lo que pueden hacer es simplificarlo, se pueden simplificar los factoriales, 5 por el 4 factorial, dividido en el 9 factorial. Ese 9 factorial, es equivalente a poner un 5 factorial, 5 factorial, por el 6, por el 7, por el 8, y por el 9, ¿cierto? Así sigue avanzando, porque es buena, se va a estar la multiplicación entre medio. Entonces, esto es un 9, por un 8, por un 7, por un 6, por un 5, 4, 3, 2, 1, y ahí está el 5 factorial, que se puede simplificar. Bueno, en todo caso, esa opción de ahí, tampoco es mi probabilidad, que según nosotros habíamos encontrado, que es un caso, sobre los 10, por el 9, por el 8, por el 7, por el 6, ¿o no? no es equivalente a lo que hemos encontrado, por lo tanto, esta de acá, ya no es. Si vemos la letra C, lo mismo se puede factorizar ahí, se puede simplificar, por el 10 factorial acá, y eso me quedaría, con el 6, me quedaría, 7, 8, 9, y 10, ¿o no? 7, 8, 9, y 10, anda muy parecido a lo que nosotros habíamos puesto, solamente que, aquí me dice que tengo, 4 factorial casos, en que se cumple eso, ven, si se fijan ahí, no es un puro caso, como nosotros lo habíamos dicho, sino que hay, 4 por 3, por 2, por 1, y eso, no es tampoco lo que nos están pidiendo, ahora, la letra D, nos dice, 6 factorial, dividido en 7 factorial, el 6 factorial, dividido en un 10 factorial, y si eso yo lo simplifico, si eso yo lo simplifico, me queda, en, un puro caso, ¿cierto? esto se me simplifica con el 6, y me quedaría, el 7, el 8, el 9, y el 10, ¿sí o no? y esa probabilidad, si es equivalente, a la que nosotros no habíamos dicho, que es un puro caso, sobre todos los, posibles casos que hay ahí, que son 10 por 9, por 8, por 7, por 6, entonces la alternativa correcta, es la D, y ahí está la alternativa, ¿cierto? si vayan preguntándome, si tienen dudas, o no se entendió, ahí Cristian, no sé si, por qué, tenía esa duda, de que el 0 no iba ahí, o me dijo que el 0 no va, cuando el 0 sí, también es un dígito, bueno, pasemos entonces, a la siguiente pregunta, a la siguiente pregunta, vamos a ver si es la correcta, no, no era la correcta, porque este, nosotros le dijimos que era, 6, por 7, por 8, por 9, y esto es, claro, yo lo había marcado mal ahí, la alternativa, pero es, el 6 sobre 10, si, es, 6 factorial, partido en 10 factorial, esa es la probabilidad, ahora, en cuartiles, el cuartil, es un número, ya, es un número, dentro de mi, de mis datos, que tengo acá, cierto, de mis variables, que me van saliendo, ya acuérdense, que ustedes son cuartiles, que yo estoy dividiendo en 4, ahora, cuál es el valor, del tercer cuartil, acuérdense, que ustedes los cuartiles, lo dividen en 4, vamos a hacer una gráfica aquí, donde tengo, 1, 2, y 3, cierto, aquí tengo, el primer cuartil, primer cuartil, el segundo, y el tercer cuartil, cierto, aquí yo dividí, todos estos datos, lo dividí, un espacio, dos espacios, tres espacios, y cuatro espacios, entonces, ahí sí se entiende, que hay cuartiles, cierto, cuatro espacios, en cual, el tercer, el segundo, el primer cuartil, son números, dentro de esa, son números exactos, dentro de ese, de ese espacio, me preguntan, cuál es el tercer cuartil, de los datos, que están graficados aquí, fíjense acá, esta es una tabla, de frecuencia, de frecuencia, cierto, aquí, donde, me dicen que, cada número, se hizo, en cuatro, se repitió cuatro veces, ya, el uno, tiene cuatro veces, se repitió el uno, o sea, tengo, uno, 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 el dos, lo mismo, cierto, si ustedes lo quieren hacer, de forma larga, así, y así, hasta el, siete, 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 ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer, claro, exactamente, Freddy, pone que está ubicado, cerca del 75%, tienen que ver en cuál, donde está más o menos, es el tercer, el número del tercer cuartil, que se estaría por acá, entonces, como yo puedo saber, la cantidad de datos, que hay del total, entonces, si yo cuento todos estos números, aquí tengo cuatro, 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 eso, si se fijan, me da, siete por cuatro, me dan que hay 28 números, ¿o no? 28 números, quedará subido después, el directo, yo creo que sí, me imagino que sí, después subieran este video, entonces, como yo tengo la cantidad total, de mis datos, significa que, acá, en todo este espacio, que hay aquí, hay 28 unidades, ¿cierto? hay 28 datos para acá, todo eso son 28 datos, en total, entonces, me preguntan, ¿cuál es el número, que me empieza a contar, mi tercer cuartil? eso es lo que me dicen ahí, entonces, si cada cuartil, yo tengo que separar los datos, en tramos, ya, en cuatro, en cuatro tramos iguales, esos 28 datos, significa que, yo lo tengo que dividir, los 28 datos, los tengo que dividir en cuatro, por lo tanto, cada número de acá, si esto yo lo divido, los 28, lo divido por cuatro, significa que voy a tener, siete datos acá, siete datos acá, siete datos acá, y otros siete acá, por lo tanto, si me preguntan, ¿en qué número, va a estar ubicado, cuál va a ser el número, que va a estar ubicado, mi tercer cuartil, yo lo único que tengo que hacer, es quitarle siete datos, cuando ya están ordenados, cierto, de menor a mayor, cuando están ordenados, de menor a mayor, les puedo quitar esos siete datos, y eso, es, si se fijan acá, yo tengo, el número siete, tengo cuatro unidades, ya, bueno, aquí vamos a hacer, los números anteriores a eso, seis, 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 bueno, ahí sigue el siete, 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 ahí están ordenados, cierto, de forma, de menor a mayor, en forma creciente, entonces, el primer, el último cuartil, como tiene siete, siete números ahí, significa que está, hay siete números, va a estar el siete, 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 el seis, el seis, y el seis, ahí, fíjense ahí, tengo, todo ese espacio, que se me forma en el cuarto cuartil, de aquí para allá, entonces, cuarto espacio, ahí está, solamente hasta aquí, si, si se fijan, vendría siendo como este espacio que está acá, voy a cambiarle de color, esto que está acá, es lo que yo les mostré ahí, por lo tanto, el número que va siendo, va a determinar el tercer cuartil, el valor del tercer cuartil, vendría siendo este número que está acá, ese seis que está ahí, por lo tanto, cuál es el valor del tercer cuartil, de los datos registrados en el gráfico, ustedes van, y colocan, este, si, y ahí no tienen que hacer quizá tantos cálculos, ustedes lo pueden encontrar de forma quizá más, entendiendo, entendiendo de lo que está pasando, qué significa que es un cuartil, y cómo se ha graficado eso, ya, y esa es la alternativa D, si, hay una fórmula que sería los, para fractiles, en ese caso, tres por veintiocho, claro, sería el tres cuartos por los veintiocho, sí, pero ahí tendréis el número, la cantidad de número, donde ustedes van a tener, ya, sí, se entendió, esa parte de los cuartiles, vendría siendo el número que está ubicado ahí, y ese número que separa los cuartiles, es el seis que está ahí, ya, no es difícil, ¿cierto? pero aún así, esto como no se, no se, estudia mucho, ya se, se deja para el final, eh, si hay mucho más, mayor cantidad de, de errores aquí, por ejemplo este, acá, dice, la variable aleatoria, x e y, sigue una distribución normal, eh, acuérdense cómo funciona la distribución normal, que tengo tantos porcentajes, según deviación estándar, una deviación, dos deviaciones, como sea, hay tantos porcentajes, tiene una media, tiene una deviación, acuérdense eso, ¿cuál de las siguientes estimaciones son verdaderas? x e y, tienen igual media, acuérdense que la media, en una variable, esa, en una distribución normal, en una variable aleatoria continua, con distribución normal, es, el número, donde está ubicado, el 50%, así, el número que está ubicado, es como la mitad de la, de la gráfica, siempre, esa es la media que está ahí, la que está medio hecho, ¿cierto? si se fijan en la media, donde está el pic mayor, de esa, de esa campana, está en el 1, aquí está la media poblacional de ahí, de esa gráfica en, de la variable aleatoria x, y, ¿dónde está la media, de la variable aleatoria y? fíjense que está el y, y esta es la x, ¿cierto? ahí me la diferencian, ¿dónde está la media? acá, en el x, en el y igual a 1, ¿cierto? por lo tanto, ¿tienen igual media? sí, tienen igual media, perfecto, te faltó el más 1, ¿a mí? x tiene mayor desviación estándar que y, ¿en cuál me faltó el más 1, Cristian? ahí me dice mientras, x dice que tiene mayor desviación estándar que y, acuérdense que la desviación estándar en estas, en estas distribuciones normales, se ven, según si es, achatada la campana, o si es, muy larga la campana, acuérdense que la desviación es, ¿qué tan dispersos están mis datos entre ellos, ¿cierto? entre mayor dispersión, si hay una mayor dispersión de los datos, significa que su desviación estándar es mayor, por lo tanto, sus datos están más alejados, y si que estén más alejados, significa que la curva está más alargada, ya está más hacia abajo, más achatada, por lo tanto, esos datos están más alejados entre ellos, si fuese una desviación estándar muy baja, significa que la, la campana tendría los datos muy juntos, sino que tendría una, una curva así, o sea una campana así, muy delgadita, ya que sube de forma muy delgada, esa es la desviación estándar, entonces me dicen que, X tiene una mayor desviación estándar que Y, y acá, este acuérdense que es el X, a la izquierda del X, y el otro de la derecha es el Y, X tiene una mayor desviación estándar, mayor desviación estándar, significa que sus datos están, más desviados de uno de los otros, yo veo que están, entre ellos están mucho más cerca los datos, ¿no? están todos mucho más cerca, ¿sí? por lo tanto, esa alternativa de Y ya no es, ahora, si la variable aleatoria Z sigue una distribución normal, N, si ahí se, se forma la, la distribución como un N, con media cero, y desviación uno, ¿cierto? varianza uno, entonces me dicen la probabilidad de Z, si me están hablando de otra variable aleatoria con Z, de Z, significa que se forma, que esa es la tipificada, ¿cierto? la Z, se forma esa variable aleatoria, y esa es, más o menos, así, ¿o no? la del Z, va ahí, es de ese estilo, ¿no? dice que tiene media en cero, aquí está la media de la Z, que estoy aquí, estoy graficando mi variable aleatoria Z, que me están pidiendo, sigue una distribución normal, entonces me preguntan, ¿la probabilidad de que Z sea mayor que cero? aquí está el cero, aquí solamente, eh, puse el gráfico encima de Z, cuando, ¿cuál es la probabilidad de que Z, sea mayor a cero? cuando, acuérdense que ustedes, cuando están viendo desde, eh, la campana, una distribución normal cualquiera, desde la media, hacia la derecha, o hacia la izquierda, siempre voy a tener los 50% de los datos, ¿sí? desde un, desde la mitad de la campana, desde la media, esa mitad que se ve aquí, aquí voy a tener 50% de los datos, desde aquí para acá, también voy a tener 50% de los datos, y desde otra variable también, que sea, en este caso la estándar, desde la media, que me dicen que es cero, que me dicen que es media cero, ¿cierto? y su desviación es una, de aquí para allá, también tengo el 50% de los datos, entonces me preguntan, ¿la probabilidad de que Z sea mayor a cero? recuerden que la probabilidad en estos casos, es un área bajo la curva, entonces me preguntan, ¿la probabilidad de que Z sea mayor a cero? me están preguntando por toda esta área, que se forma aquí, que es desde la media, exactamente desde la media hacia adelante, que eso es un 50%, y la probabilidad de que, y, me están preguntando la que está abajo de esa, y sea igual a, sea mayor a 1, me están preguntando desde acá, desde aquí para allá, y aún así, sigue estando desde la media, pero de la otra probabilidad, ¿cierto? desde la otra variable aleatoria, desde aquí hasta acá, me preguntan por esta, esa variable, o sea, esa probabilidad que se forma aquí, esta área bajo la curva, que como también es desde la media hacia adelante, también tengo un 50% de los datos, o sea, tengo un 0,5 de probabilidad, ahí para encontrarlo, entonces me dicen, es igual, son iguales esas probabilidades, y demostramos que sí son iguales, por lo tanto, según esto, la alternativa debería ser la 1 y la 3, solo 1 y solo 3, veamos si eso era así, y era solamente la 1 y la 3, ¿sí? eso, en verdad, estos son súper fáciles de hacer, cuando uno practica, practica mucho, se van a dar cuenta que no es tan difícil, ya solamente tener unos conceptos, y, bueno, en realidad como todas las cosas, tienen que hacer más ejercicio, hacer ejercicio, y ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta que, esta la pueden sacar al tiro, también esta se van a dar cuenta que no es tan así, y esto la pueden darse cuenta por el tema de la media, ¿no? El ejercicio 4, me preguntan, el dominio de la variable aleatoria discreta X, es 1,234, ya, la probabilidad creciente, dice una probabilidad creciente, que los datos, los valores son, K, 3 medios, 1 cuarto, y 1 medio, ¿cuál es la probabilidad de que X, sea menor, que 3? Ya, primero, me dicen, que X, tiene una probabilidad de K, aquí, tengo la variable, ¿cierto? Tengo su probabilidad, donde, esto, la variable toma valores de 1, 2, 3 y 4, y su probabilidad, son K, 3 medios, 3 veinteavos, un cuarto, y un medio, ¿pero por qué es igual, si la segunda se movía una desviación? No, lo que pasa es que, te preguntaban, en ese caso, en la anterior, te preguntaban por, era otra, la Z es otra distribución, estaba la distribución, con variable aleatoria X, la Y, y en esa pregunta, te agregaban la Z, que era otra distribución, entonces, si tú haces las tres distribuciones, y te comparas, cuál es la probabilidad, de que, desde la media, hacia adelante, cuál es esa probabilidad, si la comparas, entre la Y, y la Z, te vas a dar cuenta, que son los mismos, 50% de los datos, ¿sí? O sea, son dos distribuciones distintas, ya no es que se hayan movido, o sea, yo igual puedo tener, el 50% de probabilidad, si aunque mi desviación, fuese muy pequeña, fuese en los datos muy largados, pero aún así, estoy desde la mitad, hacia adelante, me preguntan, desde la media, hacia el lado, y vuelvo a tener un 50% de los datos, donde la probabilidad, igual sería la mitad, ¿sí? Y en este caso, me preguntan, la probabilidad creciente, donde, las probabilidades me la dan, me dicen que es K, 3 veinteavos, un cuarto y un medio, ¿cierto? Y en ese, en esta probabilidad, es, acuérdense que ustedes, en una variable aleatoria discreta, la suma, la suma de las probabilidades, la suma de todas esas probabilidades, tiene que dar, siempre igual a 1, ¿ya? Si estamos hablando, de todo el dominio, que dicen que el dominio, solamente es 1, 2, 3, 4, por lo tanto, solamente el 1, 2, 3, 4, pueden tomar valores de probabilidad, ¿sí? Aquí, claro, hay varias formas, Freddy, de hacerlas, y aquí ustedes, como lo importante aquí, es que ustedes sepan que, todas estas probabilidades, sumadas, tiene que darme, igual a 1, ¿acuerden eso? ¿Ya? Entonces aquí, ustedes saben que, la probabilidad de que, sea, X igual a 1, es K, más, la probabilidad de que, X sea igual a 2, que es, 3 veinteavos, y, más, la probabilidad de 3, que es, un cuarto, y, la otra, que es un medio, y esto tiene que ser igual a 1, y ahí, si se fijan, ahí tengo, tengo una, una pura ecuación, donde lo puedo multiplicar, si lo quiero, lo multiplico por 20, me van a quedar aquí todos, 20K, más 3, ¿sí? Más, ¿cuántas veces me queda el 4 en el 20? Son 5, ¿cierto? 5 por 1, me da 5, más, 1 medio por 20, eso es, 10, y eso es igual a 20, y si yo sumo todo esto, me va a quedar aquí, 20K, va a ser igual a, voy a hacer lo único que voy a hacer, voy a sumar los números, 8, 10, me quedan los 18, y los 20, me quedarían, 20 menos 18, que eso es igual a 2, ¿no? Ahí me dicen si me equivoqué en algo, hoy, 3 más 5 son 8, 18, 20, ya, y eso entonces, al K, al despejarlo, me queda 2 partido en 20, y eso es igual a 1 partido en 10, y no es esa, no se ve esa alternativa, ¿sí? Ah, claro, ya, me dicen que K, claro, aquí, ojo, sin confundirse, porque preguntan, casi me confundo yo, aquí, me dicen que K, es, lo único que encontré, fue el valor que tiene K, me dicen que es 1 partido en 10, ya, 1 partido en 10, pero eso no es lo que me están preguntando, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X, sea menor que 3? Siempre recuerden, con esos detalles, ya, menor que 3, o sea, si me veo aquí, ¿qué probabilidad me están preguntando? ¿esta? ¿o no? No, me están preguntando eso, porque me dicen que X, no es que sea menor o igual que 3, sino que me dicen que solamente X sea menor que 3, entonces la probabilidad es que, es que X o toma un valor de 2, o que X, bueno, esto no va, o que el X toma un valor de 1, entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Lo que yo tengo que hacer es, sumar esos casos que me están pidiendo, que serían estos 2 de acá, entonces, un décimo, o 2 veinteavos, ¿sí? que es el valor de acá, más los 3 veinteavos, eso es igual a 5 veinteavos, y eso es igual a un cuarto, ¿sí? que es 0,25, ¿no? Claro, ahí solamente es el valor de 2 y 1, ¿no? Y eso es 0,25, ¿sí? Aguérdense eso, la suma, lo importante aquí, la suma de todas las probabilidades, en el dominio, cuando no hayan más casos, los únicos casos que son es 1, 2, 3, 4, siempre sumados tienen que darme 1, y en este caso me preguntan que sea menor que 3, ¿ok? Menor que 3, sin considerar el 3, por lo tanto sería cuando hay que sumar el valor de 1, y 2, y 2, ¿ya? O sea, tiene que haber una unión entre esas probabilidades, por lo tanto se tienen que sumar, ¿ok? 0,25. Ahora, me preguntan, la variable aleatoria de X se define como el número de caras que se obtiene al lanzar dos monedas, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es este concepto, es el ponderado que se forma según la probabilidad que tiene cada variable aleatoria continua, o sea, cada número de la variable aleatoria, o sea, si una probabilidad, entonces la esperanza, bueno, se escribe así, se escribe como la esperanza, ¿cierto? como la esperanza de X, va a ser la probabilidad que tengo cuando X, tomo el valor de X1 por el X1, ¿ya? O sea, ese X1 son los números que toma la variable aleatoria, más la probabilidad cuando la variable aleatoria toma un valor de X2 por el X2, ya es como una especie de promedio, pero dentro de mi variable aleatoria, son los números de la variable aleatoria, entonces, ahora, al lanzar dos monedas, ¿sí? Si yo lanzo dos monedas, y me dicen que la variable aleatoria X se define como el número de caras, ¿ya? O sea, el número de caras me dicen que puede ser, si yo lanzo dos monedas, puedo obtener o cero caras, cero caras, o una cara, o dos caras, no puedo obtener más que eso, por lo tanto, el X puede tomar un valor de cero, que sería la cero caras, o el X me toma un valor de una cara, que al lanzar yo dos veces las monedas, me salga una cara y un sello, o me salga un sello y una cara, por lo tanto, tengo dos casos ahí, ¿cierto? O el otro caso es que me salgan dos caras, y eso es que me salga cara a cara, y la probabilidad de cada una de estas, es, la probabilidad de que me salgan cero caras, es un puro caso, un puro caso, de los cuatro posibles casos, ¿cierto? que si yo tengo dos monedas, tengo cara a cara, cara a sello, sello a cara, y sello a sello, entonces aquí yo tengo un puro caso, en que me salga esta probabilidad, y esa probabilidad es, la probabilidad de que hay que sea cero, y eso es igual a un puro caso, dentro de los cuatro, ¿ya? un puro caso dentro de los cuatro, y eso es un cero veinticinco, cero veinticinco, ahora la probabilidad cuando hay una cara, o sea que me salga un cara a sello, o un sello cara, significa que tengo dos casos, dentro de los cuatro posibles casos, por lo tanto tengo dos partido en cuatro, dos casos favorables, de los cuatro casos totales, y eso me da una probabilidad, la probabilidad de que X, tome un valor de uno, me da que es un cincuenta por ciento, ¿cierto? o sea un cero cinco, y la probabilidad de que me salgan dos caras, es la misma que, me salgan dos sellos, por lo tanto la probabilidad es, X es igual a dos, es de un cero veinticinco, ¿ya? un cero veinticinco, entonces, sabiendo cuál es la probabilidad de cada una, de cada variable, yo puedo encontrar la esperanza, y la esperanza entonces me va a quedar, la probabilidad de que X sea igual a X uno, eso es de cero, o sea es cero veinticinco, ¿no? cero veinticinco, por, la variable, el número de la variable, ¿cierto? que sería cero, más, hay una multiplicación, más la probabilidad de que X sea igual a X dos, que eso sería cero cinco, cero cinco, por el número de la variable, que es uno, ¿ya? ese es el uno que está ahí, aquí están, ese es el uno que está acá, ¿cierto? ese es el cero que está acá, y su probabilidad, más, el otro caso que es, cuando X valga dos, es un cero veinticinco por ciento, o sea un cero veinticinco, por dos, y eso, bueno, este es cero, esto es cero cinco, y esto es veinticinco por dos, son cero cinco también, ¿no? y eso es la esperanza entonces me daría, un total de uno, que según esto sería alternativa E, ¿ok? alternativa E, ¿sí? y así se calcula la esperanza, bueno, avanzamos entonces, se define la variable aleatoria X, como la suma que se obtiene al lanzar cinco dados comunes, ¿ya? entonces, la probabilidad de que X sea igual a seis, o sea, la probabilidad de que X, o sea, la suma, toma un valor de seis, es igual a cuánto, ahora, en estos casos, yo siempre les recomiendo, llevarlo a los casos más fáciles, ciertos más conocidos, ya, llevarlo a cuando salga, no llegar a lanzar cinco veces, sino que quizás lanzarlo uno, para que ustedes vayan, se vayan fijando cómo es el problema en sí, pero en este caso, si yo lanzo cinco dados, y me preguntan que X va a ser la suma de los, de todos los números que me salgan de esos cinco dados, el primer caso es, que me salgan todos unos, ¿cierto? puros uno, y la suma, sería que el X, puede tomar un valor de cinco, eso es, que me salga, el uno, 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 y uno, ¿cierto? y acuérdense que la variable que toma, la variable aleatoria, es la suma, de los que se obtienen lanzar los cinco dados, otro posible caso, es que la suma, sea seis, ya, esa es la suma, dice, suma, la X va a ser la suma que se obtienen lanzar los cinco dados, ¿por qué no pueden ser menores? porque si yo lanzo cinco dados, cinco dados, no puedo obtener una suma de cuatro, no pueden salir uno, 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 y un cero, no existe el cero dentro de los dados, entonces, el otro caso es cuando el X valga seis, o sea, la suma de estos sea seis, ¿y cuántos casos tengo de eso? yo tengo varios casos, que esto sea uno, 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 y dos, uno, 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 dos, uno, y así, ¿cierto? uno, uno, dos, uno, y uno, 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 y uno, dos, uno, 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 y uno, ¿sí? ahí si se fijan, esto solamente es cuando el X valga seis, son todos los posibles casos que, al yo lanzar mis dados, me sumen seis, estos son tres y seis, y son todos seis, ¿cierto? entonces tengo seis casos, no mentira, no son seis casos, son tres, cinco, son cinco posibles casos, cuando el X valga seis, en que se va a cumplir que la suma, que se obtenga al lanzar los cinco dados, sea igual a seis, por lo tanto tengo cinco casos favorables, de cuantos casos posibles hay, recuerden que cuando ustedes lanzan una vez el dado, cuando lanzan una vez el dado, ¿ya? si lanzan una vez el dado, tengo seis posibles casos, ¿ya? tengo seis posibles casos, que sea, la suma sea uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, ahora si yo lanzo dos veces el dado, ¿cuántos posibles casos de suma tengo? tengo que partan del dos al doce, ¿cierto? pero en eso tengo treinta y seis casos, ¿o no? tengo treinta y seis casos, que sea el uno y uno, uno dos, dos uno, y así, son treinta y seis casos en total, claro, perfecto, así se fíjense, lo llevé a algo más pequeño, para que ustedes se den cuenta, que se puede llevar a los cinco dados, entonces si yo tengo un dado, sería un seis, si yo tengo ya dos dados, la suma me quedaría seis por seis, que serían los treinta y seis, y ahí me queda el seis elevado a tanto, y en este caso, como me piden que lance cinco veces los dados, significa que son seis elevado a cinco, ¿sí? y ese seis elevado a cinco, son la probabilidad que obtengo, de que me salgan el número seis, la suma de los datos me salga el número seis, y esa es la opción E, ¿ya? la opción E, ¿sí? quiero tratar de abarcar muchos ejercicios, por eso estoy, disculpen, estoy muy apurado, pero eso es lo que trato de abarcar, hay cantidad de ejercicios, ¿ya? sí, pero creo que eso se entendió, que tiene que llevarlo a, algo que ustedes conozcan, y después extrapolarlo, para los cinco dados, ¿ya? ahora, me dicen, la tabla representa una función de distribución acumulada, bla, 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 cuyo recorrido es cero, uno y dos, entonces la probabilidad de que x sea igual a uno, ya la probabilidad de que el x sea igual a uno, es igual a cuánto, bueno, como esto es acumulado, me dicen que aquí, de partida, es un tema importante, que es una distribución acumulada, ¿sí? de la variadora x, donde puede tomar los valores de cero, uno y dos, como esto es acumulado, significa que, yo voy sumando, la probabilidad es, de que salga un cero, es m, ahora, la probabilidad de que salga uno, ya me está considerando, como es acumulado, que está, este m ya está metido aquí entre medio, yo lo sumé el m, entonces, lo mismo con el dos, como yo llegué, llegué a la probabilidad total, del, del dos, esta probabilidad, sp, siempre tiene que darme igual a uno, porque si yo voy sumando las probabilidades, de forma progresiva, el último me tiene que haber sumado, todo lo que está atrás, y si sumo, todas las probabilidades, esa probabilidad siempre va a ser uno, ahora, como me preguntan, la probabilidad de que x, sea igual a uno, y aquí, esta probabilidad que me dan acá, es, acumulada, y en este caso, me están pidiendo solamente, la probabilidad de que x, toma un valor de uno, no que sea el acumulado, porque aquí me está, si me dicen el acumulado, es que, el x, es menor que uno, menor o igual a uno, y eso me está abarcando, el cero y el uno, ok, acá, me están diciendo solamente, por la del uno, entonces, la probabilidad, si yo ya sé que p, vale uno, esto, la probabilidad de que sea, el acumulado, es uno menos un medio, y eso me da, también un medio, entonces, la acumulada, la acumulada, o sea, el x, menor o igual que uno, ahí, cierto, es igual a, la probabilidad, es igual a, un medio, pero, como me pide la probabilidad, de que x, sea igual a uno, o sea, la probabilidad, de que x, sea igual a uno, eso, es, lo mismo, que si yo le quito, a mi probabilidad acumulada, x, menor o igual a uno, le quito, la probabilidad, que no estoy pidiendo, que no me interesa, que sería la probabilidad, de que, x, sea igual a cero, o sea, si le quito yo, este caso, que está acá, si se lo quito, voy a encontrar la probabilidad, cuando x toma un valor de uno, por lo tanto, sería, un medio, acuérdense que ya no es p, menos un medio, porque ya he encontrado, cuánto es el valor de p, sería un medio, menos la probabilidad, cuando x toma un valor de cero, y eso es, m, eso vendría siendo, la probabilidad, cuando x, es igual a uno, si, x es igual a uno, y este es un medio, y según esto, sería alternativa, c, si, alternativa c, y eso, ahora, ejercicio, ocho, me dicen acá, en el gráfico y la figura, corresponde a la función, de distribución de probabilidad, de la variable aleatoria, continua, continua, me preguntan, cuál es el valor de k, aquí es importante saber, lo mismo, acuérdense aquí, que sea continua, significa que hay un intervalo, donde hay infinitos números, por lo tanto, o infinitos números, entre medio de cada uno, por lo tanto, la suma, aún así, fuese continua, o discontinua, la suma de todos esos casos, en intervalo, siempre tiene que ser igual a uno, y esa suma, acuérdense, que es el área bajo la curva, acuérdense, en la campana, ustedes lo pueden ver, como el área bajo la curva, y esa es una variable aleatoria continua, que se va moviendo, ¿cierto? pero es continuo, entre tal punto, a tal punto, tengo una área bajo la curva, y esa, es su probabilidad, en este caso, me están pidiendo, determinar, cuál es el valor de k, aquí está k, me piden determinarlo, y, siempre le suelen, o sea, siempre ponen en PSU, figuras que ustedes conozcan sus áreas, para que ustedes puedan calcular, el área, y aquí, si ustedes lo separan, o lo pueden hacer como quieran, como un trapecio, como quieran, pero si ustedes lo separan, aquí va a formarse un triángulo, de dos unidades, de aquí hacia acá, bueno, se nota mucho de acá, un triángulo de dos unidades, aquí, del cero al dos, ¿cierto? tengo dos unidades, y, de cero a k, tengo, k unidades, perfecto, si con el trapecio, también lo pueden sacar, aquí tengo k unidades, ¿cierto? ahí tengo, las dimensiones del triángulo, y de aquí, hasta acá, tengo, tres unidades, del cinco, al dos, tengo, una, dos, tres unidades, y de altura, de ese rectángulo que se forma, es, k unidades, entonces, lo que ustedes tienen que saber, es que, el área bajo la curva, tiene que ser igual a uno, lo mismo que en el caso, de las probabilidades, ¿cierto? se refiere a eso, que todas áreas bajo la curva, todas las probabilidades sumadas, tienen que ser igual a uno, entonces, aquí, ustedes pueden calcular, como la probabilidad total, de la probabilidad de, que, bueno, x sea menor a cinco, menor o igual a cinco, lo mismo, o sea, la probabilidad de que x sea acá, que sea, toda esa área bajo la curva, que es la probabilidad total, es el área del triángulo, ¿cierto? esa área del triángulo que se forma, más el área, del rectángulo, que también encontramos ahí, y eso es, bueno, el área del triángulo, es dos, por k, dividido en dos, ¿cierto? base por altura, dividido en dos, dos por k, dividido en dos, más el área del rectángulo, que es, tres, por k, ¿cierto? la base por la altura, y eso me da, cuatro k, un total de cuatro k, y si yo sé, la probabilidad total, toda esta probabilidad, todo esto sumado, tiene que darme igual a uno, entonces, todo eso sumado que yo hice, ya lo sumé, todo eso tiene que ser igual a uno, por lo tanto, el k, va a tomar un valor de, un cuarto, ¿si? y un cuarto está acá, ¿si? ven, si tampoco se demora uno, se puede demorar mucho, si que hace alto ejercicio, no son tan complicados, ya me sorprendió mucho, el, que datos, ya sea, tuviesen en verdad, poca, poca cantidad de respuesta, correcta, ¿si? pero solamente, yo creo que por práctica nomás, aquí, ya viendo otro tema también, que nos consideré que, tenían, muchas malas, en ecuaciones, ¿cierto? y sistemas, sistemas de inocaciones, acá, como es un sistema, sistema de ecuaciones, o inocaciones, es una intersección, entre las ecuaciones, ya, o sea, es una intersección, lo que yo tengo que juntar, todo eso, tengo que juntarlo, aquí me preguntan, ¿cuál es el conjunto solución, del sistema de inocaciones? acá, tengo el 2x, más 2, y eso es mayor a 10, menos x, más 1, menor o igual, a menos 3, lo que ustedes tienen que hacer, es, siempre tratar de despejar la x, ya, para ver, que términos, le está abarcando la x, con esa desigualdad, que les dan ahí, o sea, en la ecuación 1, en la ecuación 1, si yo lo quiero despejar el x, 2x más 2, mayor a 10, si yo lo quiero despejar, lo que tengo que hacer es, quitarle menos 2, a la inequación, se quita menos 2, a un lado, y menos 2, al otro lado, y es lo mismo, ¿cierto? es como si yo pasase, ese menos 2 para allá, y eso me queda, 2x mayor, a 8, y si yo quiero, dividir por 2, también lo puedo hacer, porque la inequación es, ojo, y lo que yo no puedo hacer, es mover la x, ya, mover la x, porque yo no sé el valor, que tiene la x, por lo tanto, yo no sé si estoy sumando, o sea, multiplicando, o sumando, o dividiendo, por una x, que es positiva o negativa, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo sí puedo hacer, es mover las constantes, o multiplicar por constantes, que yo sé cuánto vale, el, aquí me piden que, me dicen que el x es mayor que 4, solamente mayor que 4, esa es de la primera ecuación, ya, el x va a tomar un valor de 4, ya, aquí está, el, lo voy a poner aquí, el 4, me dicen que x es mayor que 4, por lo tanto, no lo está considerando, pero me dicen que es, para allá, esa es según la primera ecuación, entonces, como es un sistema de ecuaciones, tengo que intersectar las soluciones que me dan ahí, y la segunda ecuación es, menos x, más 1, menor o igual a menos 3, ya, ese más 1, lo que voy a hacer es, tirarlo hacia el otro lado, ¿cierto? y se puede hacer, porque es una constante, menor o igual, que, eh, menos 4, ¿cierto? menos 4, y, menos 4, y eso de aquí, si yo lo multiplico por menos 1, yo lo multiplico por menos 1, eh, lo que me hace, en la desigualdad, es, eh, bueno, además de multiplicar por menos 1 a cada lado, me da vuelta el signo, ¿cierto? me lo da vuelta, esa desigualdad, ya no va a ser, va a ser menor o igual, sino que va a ser mayor o igual, ¿ok? por lo tanto, voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados, me quedaría x, mayor o igual, que 4, ¿sí? entonces me están diciendo, que, eh, acá, la otra ecuación que tengo que intersectar, es en el 4, es en el 4, ¿sí? y me dicen que es mayor o igual a 4, ¿sí? es, en este caso, como me dicen que, bueno, como multiplicó por menos 1, lo que hizo fue, multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación, y además, cuando yo multiplico por menos 1, lo que me hacen las inequaciones, es, darme vuelta el signo, ya, si es menor o igual, me queda como mayor o igual, lo da vuelta, ¿ok? y según esta gráfica, me dicen que los valores de x, es del 4, contando el 4, hacia adelante, ya, es todo esto, todo esto, ya, entonces como tengo esos dos sistemas de ecuaciones, o sea, tengo como esas dos ecuaciones, que las tengo que intersectar, tengo que ver, cuáles son los puntos que están en común entre ellas, ¿sí? cuáles son los puntos que están en común, ojo ahí, los puntos que están en común, si yo hago un punto en común, lo voy a hacer con otro ejemplo, ¿ya? si me dicen que el x es mayor que 2, o sea, mayor que 2, y aquí tengo el 2, me dice que es para allá, y me dicen que si yo lo tengo que intersectar, con un x, eh, mayor a 5, yo lo tengo que intersectar, tengo que ver cuáles son las soluciones que están en conjunto, y aquí está el 5, cuáles son los puntos que están en conjunto, en conjunto, en conjunto de la, de estas dos ecuaciones que les mostré aquí, x mayor a 2 y x mayor a 5, sería esto, ¿cierto? desde el 5, sin contar el 5, hacia adelante, porque eso, este punto, esta parte de aquí, no es parte de la otra ecuación, entonces, no es una intersección entre ellos, lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá, en donde, si yo intersecto estas dos ecuaciones, los valores que tengo en conjunto es, desde el 4, pero sin contar el 4, hacia adelante, ¿ok? aquí si yo lo sobrepongo, sobrepongo esta, esta ecuación que es la otra que está acá, me quedaría para allá, ¿cierto? pero sin contar el 4, porque el 4, no es parte de la otra ecuación, entonces, no es un término en común, ¿ya? y ahí, me equivoqué, ¿cierto? porque debería ser, entre el menos 4, sin considerar el menos 4, como es una intersección, sí, debería ser así, entonces, eso debe estar malo, eso de ahí, entonces debe ser esta, ya se lo voy a buscar al tiro, ¿ya? y eso, pero es el fin de esto, ¿no? que sea, sea un conjunto entre las ecuaciones, ya si yo hago esta solución, del 2 al 5, ¿cuáles son las soluciones que están en conjunto de esas ecuaciones? es del 5 hacia adelante, antes de, claro, del infinito, hasta el más infinito positivo, sí, porque, es, todos los valores hacia allá, ¿ok? miren acá, esta es otra alternativa, que de inequaciones también, que me dice, el siguiente sistema de inequaciones, tiene solución, ya que tenga solución, significa que existe, ¿ya? claro, Verónica también, pues dice, que es la intersección, es decir, lo mismo, recuerden que a usted, cuando yo le pido, la intersección, entre una, en un sistema de ecuaciones normal, es los términos que están en común, ¿ya? no me sirve los otros términos que no abarcan, ¿sí? como no me abarca el 4, en ambas ecuaciones, por lo tanto, el 4 no es parte de esa ecuación, ¿ok? ahí se lo mostré con otro ejemplo, que era, desde el 2 hacia el 5, y del 5 hacia adelante, ¿no? ¿sí? ok, ahora, el siguiente sistema, bueno, la ecuación dice que tiene solución, me dicen que, x es mayor que a, y x menos b, es menor a, ¿ya? acuérdense, el x, mayor a, y que el x, menos b, es menor a, entonces, como es un sistema de ecuaciones, lo mismo que puedo hacer, yo la puedo intersectar, ¿cierto? yo sé, puedo hacer intersección entre ambas, ahora, esa x ya está despejada, de la primera función, la x ya está despejada, ahora, la x de la 2, no está despejada, no sé, no la puedo ver bien, hacia donde está, o sea, se puede ver, pero, es un poco más confuso, y eso, lo que yo tengo que hacer es, como una ecuación, en ecuación cualquiera, puedo sumar, o quitar, a ambos lados, un valor, ¿sí? que es b, no estoy cambiando el signo, porque estoy sumando, quitando, a ambos lados, y yo le voy a sumar b, a ambos lados, y me va a quedar a, más b, ¿sí? x mayor a, x mayor a, intersectado, con mi x, menor a, a más b, ahora, fíjense ahí, como tengo mi x, mayor a, y también tengo que el x, es menor, a, a más b, yo puedo decir, que el, el a, va a ser menor, miren, fíjense ahí, el a, va a ser menor, que, como es esto, el x, bueno, si el x es mayor, el x va a ser menor, entonces aquí, me va a quedar, la intersección, yo puedo igualar estos dos, ¿o no? hacer como una igualación, en que x, sea a, más b, ahí, ¿cierto? porque el x, tiene ese mismo valor, que está acá, el x, también me dice que está acá, ¿o no? como me dicen que, el a es menor a x, ese a, es menor a este x, es un término, que está más abajo, entonces, si el a más b, es un término, que está más arriba, que el x, es un término, mayor a los x, entonces, ya a más b, va a ser mayor al a, por un tema de transitividad, ¿cierto? entonces, si a es menor a b, y b es menor a a, o sea, a es menor a b, y b es menor a c, entonces, a es menor a c, entonces, si se fijan ahí, yo puedo determinar, que, el a, sigue siendo, menor, viéndolo como, en este lado, menor, al a, más b, y si yo esto lo, junto, divido, o sea, hago la, le quito el menos a, a ambos lados, me quedaría, cero, menor, a b, ¿si? y cero, no, cero menor a b, y eso significa que, el b, es mayor a cero, ¿cierto? y esa es la opción, veamos, si, que el b, es mayor a cero, ya por un tema, de la transitividad, que les decía ahí, como a es mayor a b, y x, es a más b, es menor a, es mayor al otro número, yo claramente, puedo hacer esta, esta intersección, aquí, en que a, sea menor, a un a, más un b, y es lógico, porque si yo sumo un número, si a un número, yo le sumo algo, un b, pero que ese número, sea positivo, que es lo que me estoy afirmando aquí, si ese número es positivo, significa que yo estoy, considerando, que le estoy sumando, algo a ese número, ya, le estoy sumando, algo positivo, y eso ya me lo hace mayor, si, y eso ya, es lo que indica, que mi b, es, positivo, si, no puede ser, cero, no puede ser, mayor o igual a cero, porque no, si quiero, si el b, tomase un valor de cero, lo estaría, le estaría sumando cero, y ya no sería, mayor, sino que sería, un mayor o igual, que no es lo que está, lo que me dice la inequación ahí, si, y eso, fueron los temas, que yo encontré, que eran más difíciles, cierto, que es, estadística, e inequaciones, si, voy a afirmarle, la alternativa anterior, a ver si, lo encuentro por aquí, claro, era, como decía yo, si, desde el menos cuatro, hasta el más infinito, sin contar el menos cuatro, ya solamente, también me equivoqué en el, como está Javier, me equivoqué en la alternativa, que le marqué, que era desde el, cuatro, sin contar al, al cuatro, hacia adelante, si chicos, y, bueno eso, espero que, haya servido, de todo este, este repaso exprés, ya estadística, en ecuaciones, creo que es un tema, que si, son complicados, pero con práctica, estoy seguro, que ustedes van a, van a poder después, ver los ejercicios, podrían tratar, de practicar un poco más, cuando vayan al, hagan más ensayos, si que alcanzan, en hacer la parte, de estadística, que quizás, verlo un poco, hacer un par de cálculos, pero, yo creo que, con pura práctica, a ustedes, les va a ir súper, después ya, en la PSU, con estos ensayos, que le ha servido, y le ha dado, la universidad mayor, cierto, eso chicos, eso, yo creo, que fue, el tema más importante, tratar en este, ensayo, en este ensayo, la última, Freddy, es, por un tema, de transitividad, como, me dicen, que mi X, fíjate, como si fuese, una ecuación, como si fuese, una ecuación, si X, es igual a 10, ya, o X, más Y, fuese igual a 10, y yo tengo, que mi Y, vale tanto, yo puedo poner, ese Y, puedo decir, que, tanto, lo puedo hacer, en la intersección, entre esas, esas dos ecuaciones, cierto, entonces, como yo tengo que, X, a ver si lo vemos aquí, en que el X, sea mayor a A, a A, y que el X, sea menor, a un A más B, estoy acá, miren, estoy aquí, estoy aquí, cierto, aquí tengo un término A, y aquí tengo un término B, si, me dicen que mi X, es mayor a, pero el X, también es menor, a un A, más un B, ¿cuánto es el A, más el B? por aquí puede que haya, un A más B, ahí va a estar el número, A más B, y eso es menor, o sea, la intersección, va a ser, de aquí, y eso me está indicando, que yo, el B, lo que estoy haciendo, es, que es positivo, porque si yo le sumo, un B positivo, me va a quedar, la intersección, porque tiene solución, si, como tiene solución, va a haber una intersección ahí, no es un conjunto vacío, entonces, si fuese un número negativo, y le estoy sumando, un número negativo, a ese A, me quedaría, por aquí, un A menos B, y me dirían, que eso es menor, entonces, no tengo esa intersección, que me están pidiendo, ya, me dirían, que esa fuese, una ecuación, y esta sería, la otra ecuación, por lo tanto, no hay una intersección ahí, por eso, me queda, esa transitividad ahí, si, 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 ya terminamos Javier, alcanzamos a hacer, 10 ejercicios, que eran los temas, que consideraba, que eran más difíciles, ya de la, de este ensayo, de la universidad mayor, donde, en estadística, en estadística, eran, los porcentajes, eh, los porcentajes, más bajos, que se tenían, de las, de álgebra, álgebra tenía, no sé, un cuarenta y tanto, geometría, también un cuarenta y tanto, y números, eran cerca un 50, mientras que en estadística, era bajísimo, 30%, entonces, por eso, decidí, reforzar, todo, en tanto, ya salvo, si, recomendaciones, Javier, siempre, siempre, lo mejor que ustedes pueden hacer, en, en matemáticas, es hacer muchísimos ejercicios, muchísimos ejercicios, para que ustedes después, se equivoquen antes, y no se equivoquen después, en la PSU, ya, en las pruebas, en todos, eso les tiene que, entrar, porque, sí o sí, les va a servir, de ninguna forma, les va, eh, les va a restar, ese, esos ejercicios, ya, porque, ustedes mismos después, se van dando cuenta, que, hay formas más eficientes, de hacer los ejercicios, eh, hay, varios métodos, de hacerlo, donde cada uno, tiene más comodidades, y, es, yo creo que, ya depende de cada uno, como lo, lo quiera abarcar, ¿sí? Bueno, eso chicos, no, 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 no viene otra clase, Javier, eh, bueno, eso chicos, espero que les haya, servido, esto está, esta resolución del ensayo, de la universidad mayor, eh, practiquen, practiquen, sin ninguna duda, les va a ir mejor, a como estaban antes, ¿ya? ya chicos, que estén muy bien, cuídense, y nos vemos. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño, que los desvela, todos tienen un proyecto, dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos, son los que se atreven, a emprender, y hacer que las cosas pasen, pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz, el mundo necesita espíritus emprendedores, despierta tu espíritu emprendedor, admisión 2019, universidad mayor, para espíritus emprendedores.